Hola, les voy a mostrar desde donde descargar el Ivy Recomp y como trabajar con el después de que lo han instalado Primero vamos a la pagina principal del Ivy Recomp Les recomiendo que hagan este video tutorial en HD en 1080, la pantalla máxima del YouTube Una vez acá en la pagina principal del Ivy Recomp, vamos a la pestaña Download y hacemos click sobre ella Nos va a salir esto, aquí en esta parte, Ivy Recomp, latest version, hacen click Ahora aquí ya sale la parte donde lo vamos a descargar, aquí en Get, dan click y el archivo comienza a descargarse Yo ya lo descargué e instalé, entonces voy a abrirlo de una vez Recuerden que el Ivy Recomp es un conjunto de programas, entonces van a tener que hacer varias instalaciones desde el comienzo Este programa sirve para comprimir videos, trabaja únicamente sobre videos.avi Pueden agregarles subtítulos, pegárselos, pegarle un logo al video Pueden agregarles barras negras, configurar la resolución, configurar el audio, hacer varios trabajos al tiempo Entonces, en este caso voy a tomar un video, lo voy a comprimir, agregarle subtítulos y un logo Primero, hay que hacer algo aquí en la configuración, ya que previamente sales en inglés Entonces van aquí a Interface, dan click sobre Interface, Language, buscan el que dice Español Argentina Lo seleccionan, le dan Aceptar y ya está el Ivy Recomp listo para trabajar con él en español Ahora, para introducir el video en el que queríamos trabajar, aquí Archivo Entrada, Abrir AVI, dan click Seleccionan el video El archivo de salida donde se va a guardar el trabajo final, Guardar AVI, dan click Seleccionan la carpeta en la que se va a guardar, aquí yo ya tengo una carpeta llamada AVI Recomp Guardar En el tamaño, el archivo originalmente, el video pesa 350 MB Y para cambiar el tamaño, hacen click aquí en la pestaña, pero se darán cuenta que no hay un tamaño inferior Entonces, lo seleccionamos y lo colocamos manualmente, en este caso voy a colocarle 190 MB Si quisieran, por ejemplo, dejarlo de 100 MB, les recomendaría primero pasarlo a 190 MB y después a 100 MB Después de que ya hemos hecho estos pasos, damos click sobre la pestaña Agregar Aquí es donde pueden cambiar la resolución, colocarles bordes negros que se usan mucho en el anime o en videos que son de otras páginas Y con esto le borran el logo de la página original Y ahora vamos a agregar los subtítulos Entonces subtítulos, activar, desactivar Y hay algo muy importante Con los archivos de subtítulos .as, la vrecon permite configurarlos, cambiarles la fuente, el color, el tamaño Con los otros archivos, por ejemplo un .srt, sencillamente no, y solo se carga el subtítulo Entonces en este caso voy a cargar un .as Y me va a permitir configurarlo Voy a hacer unos cambios previos porque si les muestro el video nos demoraríamos mucho Voy a elegir el tamaño, el tipo de fuente Comic Sans El tamaño lo voy a dejar en 30, color blanco, estilo negrita y cursiva Como es un archivo .as yo ya lo había modificado para que algunas partes salgan los subtítulos en color Para evitar cosas como los puntos suspensivos previos Que eso no se usa en el español Entonces aquí hay una cosa muy importante Que después de que configuran los subtítulos Pueden hacer clic sobre el botón vista previa Y les va a permitir ver como quedaría el trabajo final Aquí ya pueden ver un subtítulo con color Y más adelante van a ver ya las líneas hechas con el tamaño que le coloque y la fuente en Comic Sans Listo Entonces ya ven que sirve Entonces aquí hay una opción que es Always force these settings Forzar siempre esta configuración para los próximos trabajos Si ustedes ya les gusta trabajar con esta configuración Dan clic acá y los próximos trabajos Ya van a tener esta configuración Pero si no les gusta dejan esto en blanco y sencillamente dan usar Ahora les voy a agregar un logo Para cargar el logo tiene que ser en formato .bmp Lo pueden hacer en el pane Digamos en este caso voy a hacerlo Abro el pane Voy a escribir Lo muevo, lo acomodan, el formato puede ser también una imagen Entonces que la guarden como formato .bmp Guardar Eh, mapa de bits de 24 bits Título, le dan el logo Lo voy a guardar en la carpeta .bmp Ahora cargar logo Lo busco, acá ya está El que había hecho Lo había guardado en la carpeta .bmp Lo selecciono Y ahora vamos a configurarlo Eh, predeterminadamente ya sale que el tiempo inicio va a ser 0 y la duración 10 Y la posición Si, esto va a ser que va a estar al máximo arriba a la izquierda Y acá, o sea, aquí va a ser que esté en lo arriba, totalmente arriba y aquí totalmente a la izquierda Si lo quisiera a la derecha Lo muevo desde acá, lo voy a dejar a la izquierda Si lo quisiera abajo, sencillamente lo bajo, lo voy a dejar esquina superior izquierda Aquí hay vista previa También, desde el comienzo van a ver cómo sale el logo Pueden detenerlo, cerrar Si quisiera, digamos que solo durara 5 segundos Le coloco que dure 5 segundos y quiero que dure Quiero que la posición sea arriba Esquina superior derecha Entonces aquí ya lo muevo hasta la derecha Vista previa Y va a salir acá Acá está el tiempo inicio y la duración Lo pueden dejar en el momento del video que ustedes quieran También pueden modificar la transparencia En este caso usé un logo de palabras Podrían hacer también ustedes una imagen Y así podrían promocionar más sus sitios En este caso, digamos, lo voy a dar a usar Después de que ya hemos hecho esto Aquí sigue la pestaña configuración No toquen nada a menos que ya tengan experiencia Entonces después de que ya hemos hecho los pasos de entrada y destino Y de agregar subtítulo y logo Vamos aquí a lista Y aquí lo que hacemos es agregar a lista Clic sobre agregar a lista Se nos coloca el primer trabajo Si quisiéramos agregar otro trabajo Un segundo trabajo, lo voy a hacer Volvemos a entrada y destino Clic sobre entrada y destino Abrir AVI Escogemos el archivo Voy a escoger otro diferente Guardar AVI Lo guardo Ah, también es importante que aquí le pueden dar nombre Digamos, lo voy a llamar AVI Y Le seleccionan el tamaño Voy a escoger otra vez 190 Es un archivo totalmente distinto al primer Agregar A este únicamente le va a agregar subtítulos O el logo también Ya que no muestra el título del capítulo Sino solamente la página Entonces selecciono el logo Ya está, lo voy a dejar Que se va a quedar en la esquina superior izquierda Por 10 segundos Vista previa Para confirmar Aquí están los subtítulos puntuados que salían colores Entonces está ya todo bien Vamos a lista Clic sobre agregar lista Y se agregó el segundo trabajo Damos clic en comenzar Y comienza El inmediatamente a trabajar Independiente del tamaño Casi siempre dura entre 15 y 20 minutos El tiempo de las dos pasadas Para ver después el trabajo final Eso sería todo Cualquier duda o comentario que tengan Me pueden dejar un mensaje y con gusto Les responderé Gracias, chao